Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuse otra batalla que librar al corazón De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de la historia Que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza Míralos como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su parásita ambición Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta Mercaderes traficantes Más que nausea dan tristeza No rozaron ni un instante La belleza, la belleza La belleza, la belleza Y me hablaron de futuros fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que se cae el muro Ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vales Viva la revolución Reivindico el espejismo De intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza. La belleza.